¿Qué tal mi gente? Bueno, como sabéis, equipo de investigación está haciendo, pues eso, bastante bien su labor de investigación buscando a personas que conocieran a Daniel Sancho o pudieran incluso conocer a Edwin Arrieta porque recordad que también estuvo en Madrid, ¿vale? Quiero dejar claro que a las personas que han entrevistado, quiero, ¿vale? Porque ya llevo mucho tiempo hablando sobre este tema, quiero dejar claro que lo que digan estos chicos que conocen a Daniel Sancho en cualquier caso han podido ser, y no voy con maldad con la familia Sancho, pero han podido ser un poco manipulados porque me imagino, ¿no? Que como padres, Rodolfo o Silvia, han podido hablar con el entorno de Daniel y haberles dicho, oye, si alguna vez os preguntan por la calle, porque habéis coincidido en Instagram, por redes sociales y os buscan, os llaman, decir que conocíais a Edwin o que había un tal colombiano que tal le acosaba y así, pues, cuando os pregunten, eso saldrá a la luz en la televisión y será una ayuda para Daniel Sancho, ¿no? Yo creo que los tiros van por ahí. Yo, sinceramente, sigo pensando que Edwin Arrieta no era un acosador que ha podido agobiar, pero tanto como acosar, insisto, agobiar como nos podemos agobiar todos en las relaciones pero como acosador, creo que no por todo lo que yo ya llevo, digamos, desde el 4 o 5 de agosto que lo llevo comentando bueno, he hablado con muchísimas personas que he traído al canal y, bueno, las entrevistas a la mejor amiga a Darlene, a amigos de Edwin Arrieta, el tío de, bueno, de una persona que era íntimo amigo de Edwin Arrieta que estuvo en el canal también, no sé si recordáis, en fin, yo creo que me da la sensación de que era todo lo contrario, ¿no? Pero, en fin, vamos a ver qué es lo que ha dicho exactamente este, bueno, algunos chicos que conocían a Daniel Sancho que hablan maravillas de él, con lo cual yo creo que esto es un blanqueamiento que le están haciendo pero porque seguramente habrán hablado, insisto, la familia con estos chicos, ¿vale? La familia Sancho, ¿vale? Sancho Bronchalo, seguramente habrán hablado de hecho, de hecho, creo que Jorge Luque nos lo dijo el otro día en la entrevista que le hice que Rodolfo Sancho había hablado con los amigos, con el entorno, que no hablasen nada evidentemente, dando a entender que no hablen nada malo, pero lo bueno que lo digan, ¿no? Que Daniel era muy bueno, que Edwin lo conocían y lo acosaba, en fin Bueno, Daniel Sancho pidió a sus amigos que ignoraran a Edwin Arrieta por el giro que dio su relación estaba como acosándole Equipos de investigación localizan en una discoteca madrileña a unos jóvenes que dicen ser amigos del cocinero Bueno, Silvio Suárez, médico y compañero de Edwin Arrieta habló con el programa de equipo de investigación de La Sexta para dar nuevos datos de la relación que unía al colombiano y Daniel Sancho autor, confeso, del crimen A ver, sea como en redes sociales y tal se está hablando mucho sobre este señor, Silvio Suárez compañero, y realmente corrobora algunas cosas de Daniel Sancho pero también corrobora que sería incapaz de hacer nada contra nadie Edwin Arrieta también es cierto que dice eso es verdad que dice bueno, el compañero Arrieta aportaba nueva información sobre cuál era la verdadera relación entre ellos así reveló que Edwin viajó unas 5 o 6 veces a España en este último año asegurando que el cirujano estaba llevando a cabo los trámites de convalidación de su título a fin de poder trabajar en nuestro país es decir, de trabajar en España en ningún momento porque además, recuerdo esa entrevista dijo que el que quiera saber de mi vida que vine a Instagram como diciendo yo de mi vida privada como que no hablo ¿por qué? no quería salir del armario por los motivos que fuera ¿vale? que viajó unas 5 o 6 veces a España para convalidar su título y poder trabajar allí sí, en España como él bien dice ahora tenía negocio montado y que su idea era abrir más tanto en Santiago de Chile en Colombia y él decía que en España se vive rico y se sentía bien con lo cual pues quería vivir allí de ahí a que sea un acosador ahí no le está dando la razón a Daniel Sancho lo único en que sí que se habían visto en varias ocasiones o al menos que esas 5 o 6 veces pues a lo mejor de esas 5 o 6 veces pues 3 o 4 había quedado con él pero eso ya es algo que podemos elucubrar que realmente no sabemos ¿no? bueno, en la red social salía con Sancho salía con David pero yo no sabía quiénes eran es decir que él veía la foto pero en aquel momento claro, no sabía quién eran y demás bueno, ahora el mismo programa de la sexta localizado en la discoteca madrileña en la que Daniel Sancho trabajaba como relaciones públicas a varios jóvenes que dicen que lo conocen y que según su versión sabían que Edwin era amigo del cocinero yo creo que una cosa es que yo creo que esto la familia Sancho ha tenido que hablar con estos chicos y ha coincidido que han estado ahí buscando evidentemente preguntando cuál era el entorno o sea, antes de ir a la discoteca pues tenían que saber qué discoteca frecuentaba qué sitio frecuentaba han empezado a preguntar oye, sobre Daniel Sancho ¿alguien lo conoce? lo típico, ¿no? sí, aquellos chavales creo que sí tal cual lo típico ya sé que se conoce todo el mundo en el entorno claro y es fácil encontrar esa aguja en un pajar como yo digo en este caso encuentran amigos ¿qué van a decir? van a decir algo malo sí, pues es buen chaval yo qué sé claro es que con ellos con ellos todo bien ¿no? con ellos todo bien ¿qué te van a decir? sin embargo en algún punto de la relación entre ambos dio un giro Sancho dijo que si les hablaba no le contestasen porque estaba siendo muy pesado con él indica uno de ellos que señala que sus amigos les comenzó a decir que Edwin estaba como acosándole vamos a ver aquí lo que ha quedado claro es que llevaban un año de relación lo ha dicho el propio Daniel Sancho llevaban un año de relación que parecía que era porque quería conseguir dinero a cambio de lo que hacían ¿no? o sea él digamos que le estaba haciendo creer a Edwin que había una relación y realmente lo que era una relación que era con un fin para él con un bien común para él para Daniel Sancho que era que le montasen un negocio ¿no? a su nombre era prácticamente lo que parece ser o de entender que pasaba ¿no? bueno este chico además ha dicho sobre Sancho dijo otro de ellos lo conozco desde hace un montón de tiempo del cole era un tío súper normal él llegó como una persona normal en primero de la ESO al final todos tenemos nuestros amigos todos tenemos nuestro rollo y él entró muy bien porque era un chico súper agradable recalcó era un buen chaval y se lo llevaba muy bien con todos los chavales insisto que con los chavales puede ser muy bien y ya luego cometer lo que ha cometido o sea si es que al final ¿qué tiene que ver? ¿cuántas personas nos echamos las manos a la cabeza en un municipio o lo que sea que tal hombre ha matado a su mujer y a sus hijos y nos echamos las manos a la cabeza pero si era un hombre súper simpático sí, sí, sí eso es la calle pero y en su casa que eso no lo conocemos ¿no? pues esto desgraciadamente es así bueno recientemente el cocinero español acusado de la muerte y descuartizamiento del colombiano solicitó durante una vista en el tribunal de Samui en la corte sur de Tailandia que se facilitaron intérpretes del tailandés al español lo que hizo que se aplazara al próximo día 13 de noviembre faltan tres días ya mi gente tres días ya para que podamos ver ese juicio que no sé por qué me da que se van a buscar otra excusa para retrasarlo que tampoco entiendo el motivo lo digo en todos los vídeos no entiendo el motivo porque si dijeran que están trabajando pero no veo a ningún abogado tailandés trabajando el único que le han dado de oficio no se ha reunido con él porque Daniel se ha negado con lo cual no entiendo muy bien la estrategia bueno Sancho que hasta ahora había declarado en inglés ante la policía y el juez hizo esa petición el pasado día 26 dejar claro que no se puede anular la confesión de Daniel porque a él se le preguntó no está obligado a que le den un intérprete él está en Tailandia y si no habla tailandés problema suyo pero por lo visto parece ser que a él se le preguntó si le servía el traductor inglés y él dijo que sí que haya errores que no haya buenas interpretaciones o palabras literales exactas eso no quita que se entendieran y él lo diera por bueno al traductor inglés vale pero que realmente realmente o sea el tema de la policía no se puede anular esa confesión dado que él aceptó hablar con un traductor inglés lo que pasa es que claro aquí esto fue una estrategia que le dijo el padre mira por García Monte mira haz esto ¿no? bueno la fiscalía presentó la víspera su informe ante el tribunal el que le acusa a Daniel Sancho de 29 años de tres delitos asesinato premeditado ocultación del cuerpo y destrucción de documentación ajena bueno mi gente nos vemos en el siguiente vídeo con más información un saludo un saludo un saludo Gracias.